El jollero Cuando yo iba a nacer estuvo sola, alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera, así se evitaría problemas, pero ella se negó y me regaló la vida que hoy puedo disfrutar, fue padre y madre, amiga, hermana y maestra, me hizo ser lo que soy, ahora que puedo le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno, yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. El joyero sorprendido no dijo nada, solamente ordenó su cajera que hiciera el muchacho el descuento especial que solo se hace a los clientes importantes. ¿Está bien? Después le pueden regar el resto, pero ahí este es el cuentito. Le hacemos clic.